¡Suscríbete! 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 Vamos, eh... Una cantera de... Victoria, urbanización, gran Victoria... ¡Ah, bueno! Que opera no sé cómo se llama, pero... Dice que es lo mejor que tiene... ...Rinomath... ¡Jajaja! ¡Buena, esa es! Actualmente anda operando un rodillo... Para eso se dice que nadie le iguala, pero aquí, ahí dale, dale, bueno, así se aprende también. Salude a la cámara, tía, que está pataleando, eso. Salude a la cámara. 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 Dice que primera vez cogió un aparato tan grande como ese Ya, pues entonces Todavía ya que le coja el golpe Maestro Gracias por ver el video